La diferencia es que se puede convertirse de un equipo en el competidor de España. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí. Es un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Gracias. ¡Vamos! 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 Cuida la abogada, Borja. Se está mostrando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale esto! ¡Esto! ¡Esto va a venir aquí! ¡Esto! 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 Por decisión unánime, Dilan Puñalada Borja, representando a Pichincha. Esquina azul, fuerte los aplausos para Pichincha y también los aplausos para Ariel, el terrible gemelo, Sharupi de Morona.